coordinadores y a nuestro rector aquí en México para este panel. Yo brevemente pues les quiero señalar que Unir México estamos muy contentos de que ustedes quieran conocer qué es Unir México, a quienes traemos, quienes estamos en este grupo para este panel. Somos una universidad 100% en línea, parte del grupo Proeduca, que nace en 2009 y que somos líderes en educación en Europa desde antes de que surgiera Unir como tal y por eso es que surge la idea, ¿no? Con todo lo que se hacía como parte del grupo, dando formación a empresas, que teníamos más de 20 años prácticamente desde que surge internet y que se vio la necesidad de llevar la formación a lo largo de la vida de forma permanente, sin importar la aplicación geográfica y ha sido parte del éxito de nuestra metodología, o sea, el tener un modelo en línea desde que se conceptualiza la universidad, pero rescatando lo que son las clases de alguna manera virtuales, presenciales, o sea, todo es en línea, pero tienes clases en vivo y en directo, ¿no? Por eso mucha gente dice, bueno, es como Blender, parecido, pero todo es en línea, pero sí tienes a tu profesor y elementos fundamentales del modelo educativo que nosotros manejamos. Obviamente somos una universidad de titularidad y gestión privada y desde el inicio estamos enfocados a la calidad académica. Tenemos varias sedes, obviamente surge, como usted su nombre lo escuchará, la Universidad Internacional de La Rioja surgió en España inicialmente, pero hoy por hoy también somos una universidad mexicana, donde estamos también, o sea, estamos obviamente en Madrid, en Logroño, en Bogotá, con también una universidad o una institución de educación superior, ¿no? En México, por supuesto, también estamos registrados ante CEP como institución mexicana de educación superior, tenemos sedes en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Bolivia. Datos que creo que a ustedes les pueden parecer relevantes es que UNIR tiene más de 52 mil estudiantes solo en este curso, pero ha sido un crecimiento sostenido que hemos tenido a lo largo desde que inició UNIR hace, pues ya, más de 10 años. Tenemos más de 25 mil estudiantes en este ciclo escolar, en más de 90 países, entre los cuales se encuentran alrededor de 18 mil y están por entrar muchos más en esta convocatoria aquí en UNIR México. Egresados, tenemos más de 108 mil también con UNIR España y más de 40 mil a nivel internacional, así que la verdad, parte de ellos alrededor de estos 40 mil, unos 5 mil son de UNIR México, cosa que también, pues me da mucho gusto porque hemos ido creciendo desde 2013 en México a la fecha. Y bueno, tenemos acuerdos de colaboración a los que les invito que si alguien quiere, desde su empresa e institución, sumarse para tener un convenio con nosotros, tanto Karina Catalán como una servidora estamos para apoyarles. UNIR México surgió en 2013 y nos registramos ante la Secretaría de Educación Pública como institución de educación superior. Se nos hizo evaluación del modelo, de la metodología, pero en 2014 ya lanzamos nuestras primeras licenciaturas y en 2016 nuestras primeras maestrías. Hoy por hoy me da mucho gusto decir que tenemos más de 50 programas, bueno, alrededor de 50 programas y que estamos la verdad muy contentos pues de poder estar ofreciendo educación pertinente en diversas áreas. Somos más de 18 mil estudiantes, como les había dicho, y entre las alianzas relevantes con las que contamos desde UNIR México es en la parte internacional, pues tenemos un convenio de doble titulación en algunas maestrías, con la Universidad de San Carlos en Guatemala, con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con la Nacional de Honduras, también estamos trabajando a futuro para tener dobles titulaciones, igual que con El Salvador. Y luego, si escriben ahí, luego nos acompañan de otros países también precisamente en este tipo de encuentros y paneles. Así que por ahí pónganos de dónde nos acompañan. Y así tenemos diversas alianzas, tanto a nivel gubernamental como con algunas instituciones de telecomunicaciones o ONGs en la parte de educación. Así vamos nosotros tratando de llevar también los beneficios de nuestras alianzas a diversas instituciones. Así que como les decía, si a alguien le interesa, con mucho gusto. Los invito a que nos visiten en la página web y conozcan bien toda la oferta que tenemos, tanto en el área de empresa, como en el área de comunicación y marketing, porque tenemos maestrías y licenciaturas muy también enfocadas a lo que requiere el país, a lo que es también innovador. Hoy por hoy también en relación a lo académico y a la industria, tenemos en el área de salud, por supuesto el área de educación, donde también estamos creciendo fuertemente, y en España somos un referente, porque somos la universidad que más forma docentes en España. Y aquí en México, ojalá y lo seamos. En el área de ingeniería tenemos diversos programas y que también tenemos como algunas nuevas maestrías, como inteligencia artificial, industria 4.0, bueno, esas ya, algunas ya habían salido. Logística y transporte, gestión ambiental y eficiencia energética, y algunas otras como datos masivos, ¿no? Analítica visual de datos, de diseño y gestión de proyectos tecnológicos, en fin, o más ingenierías, la verdad, o algunas que son referente también, no solo por ser online, sino porque no hay otras maestrías similares, como seguridad informática. Pero para ello, pues tenemos aquí a nuestro director del área, que ya se los presentaremos. En la parte de derecho también, y por supuesto que también nos interesa el área de humanidades. El modelo pedagógico de unir se basa en cuatro pilares fundamentales, que es tener tus materiales de estudio, toda tu planificación de inicio a fin, el profesor, que es un elemento relevante en nuestra metodología, te da clase en vivo y en directo, si no las puedes ver, las ves grabadas en diferido, el tutor, que es también fundamental, y tienes ese acompañamiento de inicio a fin de tu programa, y por supuesto la evaluación, que tiene que ver también en evaluación continua, y tu examen final. Y destacamos algunos otros elementos, como el aula virtual, digo, el aula invertida, aprendizaje adaptativo, que puedas ver desde todos tus dispositivos, acceder a tu campus y demás. Yo los invito a que nos sigas en redes sociales, para que se enteren de más eventos y temas relevantes, y que sepan que estamos a sus órdenes, desde el vicerrectorado, atendiendo a todas sus solicitudes. Yo le dejo la palabra a nuestro rector, y a nuestros directores, que hoy nos acompañan a este panel, les agradezco muchísimo su presentación el día de hoy, y el tiempo que ustedes nos están dedicando. Muchas gracias, adelante, maestro David Mejía. Muchas gracias, Muchísimas gracias, doctora Palma. Yo creo que ha quedado este recorrido, sobre lo que es unir, y lo que ofrecemos, suficientemente claro, y si no, como ella bien dice, pueden acceder rápidamente a preguntas, dudas, y para eso tenemos la apertura en todos los sentidos. Estoy realmente muy contento, y además me siento muy orgulloso, de poder hoy ser el presentador de arranque de este panel de ingeniería. Y le hemos llamado panel de ingeniería, pero la verdad tiene que ver con muchas cosas. El nombre que le hemos puesto es Tomando Mejores Decisiones, y tomar mejores decisiones en una organización, en una institución, o en un ambiente público incluso, pues requiere de mucho análisis. Y el análisis de los datos, pues cada vez nos ha llevado a este volumen de manejo de información, a esta validación de la información, a toda esta velocidad de la información a la que nos enfrentamos todo el tiempo, y así las famosas cuatro Bs en español que usamos para referirnos al Big Data, pues están presentes. Pero no solo terminan en el Big Data, sino también está la parte de la inteligencia artificial, y por lo tanto hoy, pues hemos juntado a tres expertos, pero uno de ellos particularmente, que es nuestro director, que en un momento más se los voy a presentar, pues tiene ese trabajo que es ahora integrar, hacer que esto trabaje de una manera de colaboración, y que podamos ir sumando todo lo que nosotros estamos haciendo al interior de nuestra propia universidad. Por eso les digo que me da mucho gusto, y también me llena de mucho orgullo presentarlos hoy y verlos aquí. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Déjenme decirles que estoy perfectamente convencido que va a ser una tarde espléndida, de mucho aprendizaje, de mucho descubrimiento, porque hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo también. Pero además, la idea es que también ustedes, al escuchar todo esto, pues tengan la posibilidad de preguntarnos, de tratar de interactuar con nosotros, para eso estará en nuestro chat, y podamos trabajar completamente. Entonces, no quiero alargarme más en esta introducción, creo que es muy importante hablar de la toma de decisiones, y cómo lo vamos a hacer mejor. Sí, ese es uno de los puntos, utilizando las herramientas que hoy existen, que hoy se proveen, y que además estamos dispuestos aquí a presentárselas, y mostrárselas a través de también de nuestros programas educativos. Muy bien, entonces, quiero agradecerle desde luego, hoy la presencia al doctor Ricardo Vargas, que es nuestro coordinador de la maestría en Big Data de UNIR, Ricardo, muchas gracias por estar aquí, a la doctora Patricia Rayón Villela, que es la coordinadora de la maestría en Inteligencia Artificial, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí también, pues ya estamos hablando justamente de este panel, Big Data Inteligencia Artificial, entonces ellos dos tienen que hacer esta sinergia de la que yo hablaba un rato. Pero he dejado al final al doctor César Cárdenas, que es nuestro director académico de Ingeniería y Tecnología de UNIR México. César es un agente que está integrándose al equipo de UNIR de manera reciente, pero que es alguien en el que además no solo nos sentimos muy contentos de tenerlo, sino que confiamos realmente en una parte. Tenemos muchos puntos en común, muchas cosas que nos van a hacer crecer a todos en ese sentido juntos, y muchas gracias a César por estar aquí. No quiero alargarme más, quiero dejarlos a ellos, tienen un panel en adelante, muy preparado, muy bien elaborado. Entonces, con todo eso, le paso la palabra directamente al doctor César Cárdenas. Muchas gracias a todos, buenas tardes, y que sea lo mejor esta tarde. Muchísimas gracias David, y bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Pues miren, no quisiera dar más contexto, primero agradecer sin duda a Ricardo y a Patti, que van a dar sus puntos de vista de un tema, de un tema bien interesante, el tema de tomar decisiones, tomar mejores decisiones, así es como ellos dos decidieron llamarle a este panel, y yo nada más quiero dar un contexto complementario a lo que David nos comenta. Cada día, en cada momento, tomamos decisiones, ya sea manejando, cuando tomamos una decisión, en qué ruta vamos a tomar, porque suponemos, con cierta experiencia, que un camino es mejor que otro. También, cuando invertimos en la bolsa de valores, o cuando decidimos comprar un auto, adquirimos información la más que podamos, y tomamos decisiones. Bueno, las industrias se enfrentan día con día con ese tipo de problemas, incluso cuando cocinamos, en qué momento, cuánta cantidad, tenemos que poner de esos ingredientes. La toma de decisiones es un, son procesos cotidianos, complejos, y si son demasiado complejos, usamos más la experiencia, la inferencia, y el mundo está cambiando tanto, es un mundo, como se ha dicho en otras ocasiones, en otros paneles, o en otras conferencias, volátil, incierto, complejo, y ambiguo, que cada día es más complicado, tomar decisiones, que nos lleven, a lograr los objetivos de la empresa. Bueno, tenemos el, el, a Ricardo, y a Patti, y ahora sí que como, como gusten empezar, voy a lanzar una pregunta, y la primera sería, ¿qué fue primero? ¿el Big Data, o la inteligencia artificial? Quien guste responder, por favor. Sin duda, la inteligencia artificial comenzó primero, yo podría decir, aunque Patti, en un momento seguro, abundará un poco en el asunto, el tema de la inteligencia artificial, pues comenzó desde hace muchísimos, muchas décadas, ya desde los ochentas, se tenían proyectos específicos, de inteligencia artificial, mientras que el tema del Big Data, su explosión realmente apareció, a partir del 2000, con el boom de las punto com, la explosión de las redes sociales, y la masificación de los datos, entonces en realidad, podríamos decir, que el tema, de la inteligencia artificial, tiene más años transitados, que el propio Big Data, del cual, seguramente muchos se preguntarán, que es porque a veces, el término Big Data, termina siendo un poco etéreo, un poco abstracto, y trataré en un momento más, de puntualizar, qué es de manera concreta, un proyecto de Big Data, pero Patti, seguro tendrás más cosas, que comentar. Sí, claro, dices bien, es los, la inteligencia artificial, ya tiene varios años, ¿no? Empezó con modelos, incluso de neurofisiólogos, y matemáticos, que crearon este primer modelo, de red neuronal, ¿no? Hasta las redes, que actualmente utilizamos, para procesar información, tenemos etapas, donde hubo un boom, de la inteligencia artificial, después esta, decayó, y nuevamente, la inteligencia, pues actualmente, es un área, que se utiliza muchísimo, definitivamente, además estas dependen, de los datos, eso es muy importante, hacerlo énfasis, ¿no? Para poder tomar decisiones, para poder utilizarlo, en la, de la mejor manera, nosotros vamos a requerir, de los datos, entonces van de la mano, y efectivamente, la inteligencia artificial, nos permite, han salido, diferentes áreas, ¿no? Áreas que antes, generalmente, pues no teníamos, ni idea, como el, el hecho de que un coche, manejara, las veíamos como de ciencia ficción, pero definitivamente, bueno, la, la, la inteligencia artificial, pues surge, con anticipación, a lo que es la era de Big Data, ya con internet, y todas estas cuestiones, de manejo de información, y la cantidad de información, que generamos, es que después, se ve la necesidad, de sacar provecho, ¿no? Todas las empresas, antes tenían la necesidad, bueno, decían, yo necesito, por ejemplo, capturar, o utilizar información, y a lo mejor, no le daban la importancia, ¿no? Actualmente, las empresas, dicen, pues no, yo tengo que sacarle valor a esto, y es donde se ve, todo este boom, de, de, de manejo de los datos, y de sacar provecho de estos, para tomar, finalmente, mejores decisiones. Gracias, César, gracias. no, no, es una pregunta de inicio, me gustaría, más bien ahora, voy a, voy a hacer un complemento, es decir, las dos áreas, trabajan de manera sinérgica, tipo como, Yin y Yang, ¿no? Es decir, no pueden separarse, y tienen que estar siempre de manera armoniosa, porque ese es un elemento, son elementos, ambos, importantes, para la toma de decisiones de las organizaciones, en esta, en esta nueva economía, la economía digital, ¿sale? Entonces, pero me gustaría, esa es una síntesis, de lo que acaban de comentar ustedes dos, pero me gustaría dar el espacio, porque entiendo que tenían una presentación, entonces, quien, quien quiera empezar, aquí, me parece, bueno, en el flujo de trabajo, aunque la inteligencia artificial, tiene, más tiempo, me parece que en el flujo de trabajo, primero se hace el Big Data, ustedes tomen la decisión, pero, entiendo que es así, y luego, la cuestión es que la inteligencia artificial, como dice Patti y Ricardo, existía desde hace muchos años, sin embargo, gracias al avance del cómputo, al avance del internet, tenemos más información, y ahora, se puede capitalizar, es decir, los datos, como se ha dicho, en varios foros, es, es el nuevo petróleo, es el nuevo, sustancia, a partir de la cual, hay que explotarla, hay que extraerle, lo más que se pueda, y generar valor, y ahí, ahí es donde está, una sutileza, de en qué momento, termina Big Data, y empieza inteligencia artificial, así que, Ricardo, como te sientas, o Patti, como ustedes deseen empezar. Bueno, ya habíamos, Patti, yo platicado un poquito, y si me lo permiten, sé que normalmente, son las damas primero, entonces, créanme, no es falta de caballerosidad, es un tema nada más, de que, por, como lo acabas de comentar, César, por una cuestión práctica, de, de, de flujo tecnológico, vamos a comenzar, con el tema, de Big Data, y bueno, si me permiten, entonces, voy a compartir tantito, una presentación, si me confirman, por favor, si la están viendo, sí, sí, ya se ve, lo que voy a tratar de hacer, es brevemente, dar un contexto, explicar qué es, este concepto del Big Data, porque no es un producto, ni es una tecnología, en particular, es una colección de cosas, es un paradigma, completo, de forma de trabajo, después, lo que haría, será poner un poco, de ejemplos, de casos de éxito, y luego explicar, un poco justamente, cómo es que se toman decisiones, a partir de ellos, y el labor, de lo que llamamos, el científico de datos, como un personaje clave, en el apoyo, de estos procesos, de data, de data, driving decision makers, ¿no? o los tomadores de decisiones, basados en datos. Bueno, entonces, vamos a comenzar, un poquito, con una pequeña reflexión, y, por un momento, acompáñenme, con su imaginación, y preguntémonos, ¿qué es lo que más le gustaría saber a la gente? Imaginen, que se encuentran, la lámpara de Aladino, la frotan, y aparece el genio, mágico, y le podemos nosotros preguntar algo, ¿qué le podríamos preguntar? Ahí tenemos al genio, entonces, le podríamos preguntar el pasado, algunos dirán, bueno, ¿para qué quiero ser el pasado? si ya lo conozco, sin embargo, la realidad es que no podemos negar, que nuestra realidad actual, es producto del entendimiento, de nuestro pasado, que tenemos hitos clave, que el aprendizaje que tengamos de ellos, nos permite entender nuestro presente, y por supuesto, en su momento, proyectar al futuro, entonces, el pasado no es algo que debamos ignorar, pero, que también podríamos preguntarnos, sobre el presente, y, ¿por qué el presente? porque hoy, cada decisión que tomamos, cada acción, cada emprendimiento, cada estrategia, que decidimos impulsar, está construyendo nuestro futuro, entonces, es importante también poder preguntarle, a este genio de la lámpara, sobre nuestro presente, pero, seguramente más de ustedes se preguntarán, y no será más interesante preguntarle el futuro, ¿qué pasará? y que pudiera yo entonces, en función del entendimiento que tenga, del futuro, de lo que va a pasar, en meses, años, décadas, pudiera yo, a partir del entendimiento de ese futuro, comenzar a actuar en el presente, y conectarme con ese futuro, previsible, que podemos construir, bueno, pues déjenme decirles, amigas y amigos míos, que ese genio, en realidad, ya está aquí, les gustaría contar con sus servicios, y se llama justamente, Big Data, pero, vamos a tratar de aterrizar esto, ¿qué es esto del Big Data? ¿Es un producto? ¿Es un software? ¿Es un eslogan? En realidad no, en realidad vamos a decir que el Big Data, es un paradigma de trabajo, es una forma diferente de ver las cosas, que a raíz de la explosión de las punto com, dos mil, dos mil, cinco, la masificación de las redes sociales, y la generación masiva de datos, quiero que piensen de que en el pasado, los datos prácticamente, solo se generaban al interior de las corporaciones, pero hoy, todos generamos miles, o sea, miles de datos diario, cada uno de ustedes, yo mismo, en un momento platicaremos algunos de estos, de estos elementos, y entonces, si son tantos datos, la forma en que los capturamos, los almacenamos, los procesamos, les sacamos valor, los visualizamos, es diferente, la tecnología que teníamos antes, sería insuficiente, para poder realizar, el tratamiento de datos, tan masivos, que requieren justamente, tratamientos diferentes, y a esa, forma de trabajar, a este nuevo paradigma, es a lo que llamamos, Big Data, y claro, me podría preguntar, de dónde salen, tantos datos, decíamos, la verdad es que nosotros los generamos, en este mismo momento, en el que estamos platicando, miles de personas, alrededor del mundo, están enviando un correo, están publicando un tweet, están haciendo, una búsqueda en Google, están seleccionando, una película, para ver, en su servicio, de streaming favorito, están visitando, páginas, de comercio en línea, o haciendo transacciones bancarias, y todas, y cada una de estas cosas, dejan huella, todas, se lleva registro, meticuloso, de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, en qué momento, y estamos generando, entonces, miles y miles de datos, que, a partir de la luz, de la cole, de esta colección de cosas, ahora estamos en condiciones, de poder tener aplicaciones diversas, y tomar decisiones, en funciones de estos datos, así que, ¿dónde es que podemos utilizar Big Data? ¿Será que, pudiéramos mencionar, algunas esferas de actuación, la comunicación, el transporte, el entretenimiento, la educación, las finanzas, la medicina, el comercio, la manufactura, amigas y amigos míos, en realidad, literalmente, en todas, las actividades, del quehacer humano, estamos trabajando, temas de Big Data, permítanme poner, unos ejemplos, para empezar a concretar, un poco este concepto, imaginen ustedes, que, son reclutados, o son contratados, para ser, el director técnico, el entrenador, de un equipo deportivo, y tienen un presupuesto fijo, en el cual, van a disponer de él, para contratar jugadores, en el pasado, las decisiones, amigas y amigos míos, muchas de estas cosas, estaban basadas, en la intuición, se observaban, si va a ser, la observación física, había cazadores de talentos, etcétera, pero, pues la realidad, de las cosas, es que siempre, caía un poquito, ese sabor, de la subjetividad, de la interpretación, a veces, hasta de si ese día, había tenido suerte, o no, el jugador, de cuando fueron, a observarlo, y que a lo mejor, ese día, no le fue bien, o a lo mejor, tuvo un día extraordinario, y sesga, quizá entonces, la opinión, del tomador, de decisiones, entonces, y qué pasaría, si yo pudiera tomar decisiones, basados en una estricta, métrica, de desempeño, y performance, de cada jugador, pues eso fue lo que hicieron, los atléticos, de Oakland, hace aproximadamente, 20 años, fueron de los primeros, equipos, que justamente, utilizaron el Big Data, para seleccionar, a sus jugadores, fue tan importante, el impacto, que tuvo, en este equipo, el uso del Big Data, que hoy, prácticamente, todos los deportes, y todos los equipos, hacen uso del Big Data, para seleccionar, a sus jugadores, imaginen, un jugador de fútbol, donde, pueda yo medir, minuto a minuto, cuántos pases recibió, a qué velocidad, corrió, si recibió un pase, si pudo controlar la pelota, si dio un pase correcto, si uso asistencia, a gol, si metió un gol, o no, si fue amonestado, ¿saben cuántas métricas, podríamos ponerle, a un solo jugador? Y que además, esas métricas, pudiéramos calcularla, día a día, juego tras juego, y que además, tuviera el de todos los jugadores, que hay en la liga, sí que podría haber entonces, a través de un análisis, matemático de esto, entender cuál es el desempeño, de cada jugador, y que mi decisión, que es el tema clave, ya no depende tanto de la intuición, sino que puedo hacer, una toma de decisiones, basadas en datos, Data Driving Decision Making, que es un tema, que debe estar presente, quiero hablar de servicios, de transporte público, un gobierno, que quiere decidir, una ruta, de un transporte público, una línea de metro, una línea de metrobús, una línea de microbus, en el pasado, lo que se hacía, era tener encuestadores, que iban y preguntaban a la gente, a qué hora salía, y a qué hora regresaba, a sus hogares, cuánto tiempo les llevaba, hoy todo eso está totalmente automatizado, cada uno de sus celulares, está haciendo un pin constante, a la red, y que están monitoreándose, entonces, y en un instante, podemos conocer, cuál es el tráfico que hay, en una ciudad, para uso personal, yo puedo ver, cuánto tiempo me traslado, qué es la mejor ruta, qué tráfico hay, pero, y si soy una, un ente de gobierno, puedo saber, en un instante, cómo se mueve, la ciudadanía completa, de un, un, una ciudad, como puede ser, la ciudad de México, o cualquier otra, este, ciudad del mundo, puedo conocer, uno por uno, todas las personas, que habitan en la ciudad, a qué hora se mueven, dónde se mueven, anonimizadamente, para que no se personalice, pero que podríamos hacerlo, compañías para logística, que pueden ver el tema del traslado, tienen temas de diagnóstico médico, seguramente, Pati hablará de temas, de inteligencia artificial, sobre el tema del diagnóstico médico, digo, no hablar del doctor Watson, que seguro Pati va a hablar de él, pero hablaré, por ejemplo, de un programa ruso, que a través de aprendizaje automático, del cual se platicará un momento más, se registran todas las placas, de pulmón, de pecho, de, 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 de tórax, de personas que han padecido, algún tipo de cáncer, y a través de, un mecanismo, donde el médico diagnóstica, donde hay tumores, se levanta, se levantaron cerca de 30 millones de placas, con algún tipo de tumor, con su correspondiente diagnóstico, y hoy, hay un servicio público, donde usted puede tomar su placa, la sube a este servicio ruso, que ahorita, pues, el tema de Rusia, como saben, está, en, en, en tema de, 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 de los faroles, pero que, con un 98% de certeza, el sistema puede decirles, si observa o no en la placa cáncer, a partir de la masificación de los datos, quieren saber qué comprar, a qué hora, dónde, es más, quieren saber, qué se va a comprar, o qué se va a vender, el próximo lunes, y además puedo decirles, qué se va a vender, si hay 30 grados de temperatura, o 25 o 20, si llueve o no llueve, y si ganó el equipo de fútbol A, o el equipo de fútbol B, porque una de las características, que tiene la masificación de los datos, es que los puedo cruzar, ya no se trata nada más, de tener la estadística, de las ventas de una organización, sino que puedo cruzarlos, con el clima, con eventos deportivos, con comentarios, que la gente hace en tweet, con eventos sociales diversos, y el cruce de esta información, me permite identificar, patrones de conducta predictivos, que antes no eran posibles, y que gracias a los datos, podemos tomar decisiones de ese tipo, preferencias políticas, Barack Obama también es otro caso de éxito, bueno, ya no, ya no, fue Walmart, uno de los que inicialmente, comenzaron con este proceso, ya mencioné el tema ruso, este, Barack Obama, cuando hizo su campaña, para su primer periodo, uno de los que hizo, campaña política a través de ellos, seguridad pública, podemos saber, a través de los reportes, del 911, o de los informes policiales, homologados, donde, a qué hora, se está cometiendo, qué delito, incluso puedo mostrárselos en vivo, en un rato más, si el tipo me lo permite, les muestro algunas cosas, proyectos de entretenimiento, si ustedes tuvieran, un millón de dólares, para invertir en una película, en qué película invertirían, en el pasado, las decisiones se tomaban, basados un poco, en la lectura de guión, y conocimiento del mercado, más o menos, qué preferencias había, pero ahora hay compañías, como Netflix, que miden, perfectamente, a través de su app, cuánto tiempo les lleva, hacer una selección, de una película, en qué hicieron, qué seleccionaron, si la terminaron de ver, o no, a qué hora la vieron, si son varones o damas, porque se tienen los perfiles, y entonces, ellos dejaron de ser, solamente una compañía de streaming, se convirtió en una compañía productora, donde Netflix, difícilmente pierde dinero, cuando invierte en una producción, porque sabe exactamente, cuáles son las preferencias, la decisión de en qué película invertir, ya no es subjetiva, ya no es su intuición, está basada en datos, entonces, cómo se logra esto, es magia, o qué, bueno, en realidad, es ciencia, mis amigos, en este diagrama, pongo el esquema general, del ciclo de vida, del data, driving, decision making, que tiene que ver, desde el entendimiento, del contexto, la identificación, de los indicadores, clave de desempeño, su recolección, su visualización, a partir de su análisis, y su visualización, el plan de acción, que puedo tener, cómo priorizo decisiones, ejecuto, analizo mis resultados, y genero un ciclo de aprendizaje permanente, donde cada ocasión, puedo llegar a tomar mejores decisiones, pero este concepto global, si lo explicara, más despacito, permítame, a lo mejor, no quiero abusar un poco del tiempo, por ahí, Pati, me avisas que de repente, me entusiasmo con el discurso, y pierdo de vista el reloj, entonces, si abuso, me marcan por ahí el acto, ¿cómo funciona en realidad? En este diagrama, voy a tratar de explicar, cuál es el impacto que tiene el dato, de ese pequeño elemento, aislado, simple, aparentemente sin valor, pero que cuando lo empiezo a masificar, cobra una relevancia, de manera extraordinaria, permítame inventar, que ya ahorita le preguntara, el nombre a cualquiera, la edad a cualquiera de ustedes, Luis dijera, Luis, ¿qué edad tienes? No, no, no me lo tienen que decir, pero permítame inventar, por un momento, que Luis me dijera, tengo 28 años, muy bien, yo tengo aquí dos ejes, uno es el nivel de entendimiento, que tengo a partir del dato, y el otro es el nivel de independencia, que tiene el dato, el dato suelto, el chiquito, 28 años, el nivel de entendimiento, que puedo tener de Luis, es muy pequeño, no sé mucho de Luis, porque me diga que tiene 28 años, y además el dato no es independiente, es tremendamente dependiente, pero si empiezo a decir, ok, y si me dicen la edad de todos los ofrecientes, o la edad de todos los que estudian un posgrado, por ejemplo, en ciencia de datos, o en inteligencia artificial, o de todos los que estudian algún posgrado, en la UNIR, o en el país, y entonces empiezo a decir, ok, tengo ya una colección de datos, como un valor mínimo, uno máximo, tengo una media, una moda, una mediana, tengo una desviación estándar, puedo empezar a ver perfiles demográficos, y podría empezar a tomar algunas decisiones, y si lo sigo masificando, y ahora me voy a nivel de país, y tuviera yo la curva poblacional, sigo hablando nada más de un solo dato, uno solo, la edad, que ahora si se imaginan, si combinaran muchos más, y los empezara a cruzar con otras fuentes, imagínense las capacidades que teníamos, sí, déjenme, sígueme con este viaje, de nada más el dato de la edad, y yo pudiera ver la curva poblacional, y yo fuera gobierno, y tuviera que tomar decisiones sobre política pública, puedo ver cuántas personas están en un rango de edad, digamos de 60 años, y decir, que en 5 años, en 65, ya están en condiciones de jubilación, como estamos en materia de pensiones, vamos a poder, desde el punto de vista económico, financiar el pago de las pensiones, o desde el punto de vista de salud, qué demanda va a imponer estas personas, en términos de salud pública, que además cada vez es mayor, el periodo de vida, porque puedo ver que las edades, se van extendiendo, entonces puedo empezar a tomar decisiones, de qué va a pasar en 5 años, en 10 años, con un solo dato, que fue la edad, pero el dato solito, pareciera insignificante, es como un grano pequeño de arena, pero cuando junto muchísimos de estos granos, puedo crear playas extraordinarias, muchos de estos datos, que me van a dar información, porque me transmiten un mensaje, en un contexto, pero del dato a la información, hay más escalones, saben ustedes, en esta escalera, sigue el conocimiento, que tiene que ver, con el entendimiento de patrones, conductas, taxonomías, pero no nos quedamos ya, en la parte del conocimiento, saben, lo que sigue es la sabiduría, y el sabio, no es el que sabe mucho, sabio es el que actúa, en función de lo que sabe, si yo tengo entonces, un entendimiento de patrones, de qué cosas están sucediendo, en materia de salud, en materia de salud, en materia de economía, pues que entonces, esta sabiduría, me permitiría actuar hoy, y tomar entonces, decisiones claras, basadas en datos, la ciencia de los datos, amigas y amigos míos, justamente es la extracción, de conocimiento, de valor, de sabiduría, a partir de datos pequeños, que cuando voy masificando, me permiten crecer, el entendimiento, como por ejemplo, el comportamiento, de la edad de la población, y además se vuelven, las independientes del contexto, ya no es la edad de Luis, es la distribución de edades, de la población de un país, entonces crece esto, esto amigas y amigos míos, es la cadena de oro digital, el petróleo digital, ahora, que por supuesto, se constituyen arquitecturas, para ver esto, el ciclo de vida, ya lo mencioné rápidamente, fue un momento de captura de datos, esto lo dije cuando decía, el paradigma del Big Data, los mecanismos de almacenamiento, sus procesos de análisis, sus mecanismos de visualización, para que todo esto, permita entonces, entender mejor el contexto, entender mejor los datos, y tomar mis decisiones, basados en esta sabiduría, y ya no en intuición, o en pequeños segmentos, de datos limitados, una de las características, extraordinarias, que tiene el Big Data, es que ya no tenemos, que trabajar con muestras, podemos trabajar, con el universo, de los datos, y entonces mi sesgo, que sigue existiendo finalmente, pero mi margen de error, cada vez será menor, y claro, que yo puedo trabajar, cosas del entendimiento, del pasado, para actuar en el presente, y a eso, lo llamamos, inteligencia de negocio, pero que podría, manejar todos los datos, del pasado, para proyectar el futuro, y a eso lo llamamos, analítica de negocio, o que puedo utilizar, estas colecciones de datos, para diagnosticar, decidir, actuar, y hablo de, una de las áreas, de la inteligencia artificial, que Pati seguramente, abundará en un momento, que es el aprendizaje automático, que puedo tener, pequeñas piezas, de código, que inyecto, en una base de datos, y se quedan trabajando, días, y días, y días, descubriendo patrones, de cosas, que a lo mejor, no serían lógicas, o no serían anticipables, y que puedo empezar, imagínense, la cantidad, los miles de tickets, que genera, una tienda de autoservicio, y cada ticket, tiene el producto, y la hora, y la forma de pago, y con que otros productos, se compró, yo podría empezar, a hacer cruzamientos, producto por producto, ticket por ticket, cruzado hora por hora, y que clima hubo, o que equipo ganó, o perdió un deporte, y saber entonces, que se está vendiendo, y que comportamiento, van a tener las cosas, en el futuro, entonces, inyecto estos mineros, y se quedan ahí trabajando, y me descubren patrones, maravillosos, extraordinarios, que a lo mejor, yo no había previsto, y que me ayudan de nuevo, a hacer este tema, de la toma de decisiones, basadas en datos, dejaré la esfera completa, de inteligencia artificial, para que Patty, hable de ella, en un poco más, este, y el otro, gran componente, es las técnicas, de almacenamiento, pongo Data Warehouse, pero cada vez, tenemos más y más datos, de los que no son, estructurados, no sé cómo estoy de tiempo, si puedo mostrar, un pequeño ejemplo en vivo, este César, de cuántos minutos, más o menos, es un minuto, tal vez, o, porque, si quieren, permítanme mostrarles, esto que decía, esta liga que tengo aquí, es de una sociedad civil, que colecciona, justamente, los reportes delictivos, de la ciudad, los monta en una base de datos, y a través de un servicio público, en línea, podemos nosotros identificar, cosas que haya, de este, de temas delictivos, entonces, si quieren, voy tantitito, permítanme, cambio rápidamente acá, y, dígame, están viendo ya, una nueva pantalla, este es internet en vivo, entonces, estoy visitando esta página, y yo puedo ver aquí, algún tipo de delito, por ejemplo, robo de vehículos, ya me dice dónde fueron, robo a transeúnte, este, robo a repartidores, este, filtra por fechas, por ejemplo, en estas fechas, o en horarios, qué tal en esta hora, o en esta otra, lo que estoy usando ahorita, amigas, amigos, esto es un tablero, donde estamos visualizando, datos almacenados, y, me los georreferencia, de tal manera que yo podría ver, cuáles son, las zonas, por hora, por tipo de delito, por ubicación, donde hay, más o menos delitos, justamente, a partir del análisis de datos, ya podría decir, si voy o no voy, a cierta zona, a cierto lugar, a cierta hora, ¿verdad? Digo, y podría mostrarles más cosas, pero sé que el tiempo es oro ahorita, sin embargo, esto, mis amigos, no es tan fácil, quiero compartirles un dato, en 2017, 122 mil millones de dólares, según Carnet Group, fueron invertidos en Big Data, proyectos de Big Data específicamente, y resulta ser, que solo el 27, el 27% de ellos, fueron rentables, es decir, 89 mil millones, de inversión, no dieron resultados, y, y por qué, qué fue lo que pasó, bueno, pues es que el volumen de datos, es de verdad, tan grande, que se necesita un perfil, y una tecnología especial, para hacerlo, no cualquier programador, no cualquier gente lo hace, ¿quién puede resolver este problema? Bueno, en realidad no es Superman, es una persona que llamamos, el científico de datos, el Data Scientist, que combina un perfil, que conoce programación, y base de datos, que entiende de matemáticas, estadísticas, modelos de correlación, modelos predictivos, que tiene una gran capacidad, o entendimiento de la comunicación, y la visualización, para que en pocas imágenes, pocos gráficos, transmito mucho mensaje, y que además, entiende el negocio, todo esto pegado por procesos, metodológicos y programación, y estos, amigas y amigos míos, son los profesionales, que las organizaciones, están demandando, ya no abuso más del tiempo, y espero entonces, preguntas para más adelante, y Patti, pues te doy el micrófono. Gracias, gracias Ricardo, quiero hacer nada más, una relación, de lo que acabas de comentar, con lo que viene de Patti, si me permites Patti, no me tardo mucho, entonces, de cierta manera, los datos que se procesan, ya están, están estáticos, no son los del futuro, son los del pasado, y tienen un límite, es decir, aunque hay mucha información, está, está de alguna manera limitado, ahora, hay, y obvio, tratamos con esos datos, de explotar, la mayor cantidad, de encontrar, las mayores insights, así se llaman, ¿no? O sea, como esas claves, esa información puntual, que nos sirve, para la mejor toma de decisiones, y, y podemos más o menos, ver modelos de predicción, con ciertas tendencias, sin ver cambios, cambios, en los escenarios futuros, y ahí es donde creo, que hay una relación, muy grande, con la inteligencia artificial, y quiero, ceder esa explicación, a Pati, es decir, ya con todos estos datos, que me pueden dar, mucha información, no me responden todo, no es toda la información, y luego, procesarlos, es mucho poder de cómputo, entonces, se requieren, técnicas, diferentes, que ahí es donde entra Pati, para procesar, tanta información, de manera rápida, porque las decisiones surgen, imagínate, la masa de información, es tanta, que tomar la decisión, en un día está complicado, tendríamos que analizarlo, mucho tiempo, y demás, ahí es donde entra, la otra área, entonces, al final, ambas, son complementarias, vamos a escuchar ahora, Pati, que nos va a platicar, del área de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, y todo lo que hay allá, genial, muchísimas gracias Ricardo, estuvo muy padre, la presentación, y bueno, vamos Pati, a enlazar el eslabón, el eslabón que sigue, de esta nueva forma, de hacer negocio, con los datos, gracias. Ok, muchas gracias César, así es, como bien mencionas, bueno, para no irnos tan lejos, en el caso de COVID, algunas ciudades, o algunas aerolíneas, tuvieron que tomar decisiones, en función de, pues si, o sea, qué requisitos pido, a los, a los que van a, a los, a las personas, para abordar algún avión, no, si les pido la vacuna, o algo, de alguna manera, tenían que sacar datos, la decisión, no era nada más intuitiva, o algo, no, tuvieron que analizar, la información, tuvieron que formar, clústeres de datos, y decir, mira, los que tienen, determinado número de muertos, o determinados contagios, o determinado cepa, entonces, todo eso, realmente lo que hicieron, fue tomar decisiones, bueno, una de las primeras cosas, que nos preguntan, sobre todo, es, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está Machine Learning? ¿Dónde está Data Science? Entonces, siempre me ayuda mucho, esta, esta primera, diagrama, donde nosotros podemos ver, todas las áreas, aquí está el área, de Inteligencia Artificial, el área de Inteligencia Artificial, generalmente, abarca también, la parte de Machine Learning, o aprendizaje máquina, ¿no? La habilidad de aprender, donde vemos métodos supervisados, no supervisados, etcétera, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, algunas de las áreas básicas, de Inteligencia Artificial, es la parte de visión, la parte de procesamiento, de lenguaje natural, la parte de planeación, y aquí vemos Machine Learning, pero aquí vemos la parte de Data Science, ¿no? Entonces, vemos toda esta parte, que ya Ricardo nos mencionó, de toda esta parte de visualización, estadística, experimentación, ¿no? La parte de preparación de los datos, y de alguna manera, bueno, pues toda esta información, todos estos datos, nos ayudan a tomar decisiones. Una diferencia, normalmente nosotros, cuando programamos, vamos a hacer algún programa, que requiera, por ejemplo, pues de nómina, ¿no? Ese requiere, pues un conjunto de datos, pero la manera en como lo utilizamos, es diferente. Aprendizaje máquina, requiere de aprender un conjunto de datos, oye, tú dame los síntomas, y dime si este paciente presenta o no diabetes, ¿no? Tú dame este segundo paciente, y dime si no presenta o no presenta diabetes. Entonces, yo voy a aprender a partir de los datos. Entonces, los datos son vitales, y a partir de esos datos, pues los vamos a utilizar, ¿no? con alguna herramienta, llámese redes neuronales, máquinas de vectores de soporte, aprendizaje profundo, etcétera, redes bayesianas, que nos van a permitir finalmente tomar una decisión. Entonces, eso es la manera en como nosotros utilizamos. Entonces, una de las primeras cuestiones es identificar dónde está la inteligencia artificial. Muchas veces encontramos aprendizaje máquina o machine learning, que generalmente abarca lo que es inteligencia artificial. O sea, no lo, machine learning generalmente ya es un término que, que incluye algunas áreas ya de inteligencia artificial. Entonces, esta es primero una parte donde nosotros podemos identificar estas áreas, y donde vemos cómo está y cómo empata todos estos datos que normalmente nosotros utilizamos en esta, en esta área de inteligencia artificial. ¿Ok? Y por qué es importante la inteligencia y cómo empezar a aplicarla, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos empezarla. Ya la cantidad de áreas en la que nosotros podemos aplicar inteligencia artificial, pues cada vez es mayor, ¿no? Podemos, por ejemplo, aplicarla en inteligencia, perdón, en ciberseguridad, la podemos aplicar, aquí está, la podemos aplicar en ciberseguridad, no, antivirus, por ejemplo, muchas veces el poder identificar patrones atípicos. Es decir, yo tengo que decir, oye, la información que está entrando a mi computadora, pues es, es, es normal, es atípica. Entonces, tengo que tomar alguna decisión. Generalmente, muchas herramientas que me permiten bloquear o identificar que hay algo atípico en mi computadora, pues utilizan estas técnicas de inteligencia artificial. Mira, estos datos te los presento y estos son comportamientos normales. Y este, ese conjunto de datos, ¿no? ya es un comportamiento atípico. Puede haber quizá alguien que esté intentando vandalizar la red, ¿no? Entonces, bueno, por ahí puedo identificarlo. En atención al cliente, ¿no? Los chatbots realmente me permiten. Podemos encontrar cualquier cantidad de bots, pero hay unos que evidentemente van a enganchar, pues, de una mayor manera a los clientes. Yo de alguna manera tengo que ayudarle a, dependiendo de lo que me va preguntando, ¿no? Pues, si me pregunta el precio, pues, le dé algún listado de precios. Dependiendo de lo que me pregunte, yo le proporcione la información apropiada. Entonces, los chatbots actualmente, es algo que las empresas requieren, esa comunicación importante que tenemos para poder dar respuesta inmediata a los clientes. Ese es algo que realmente utiliza inteligencia. Ese es el área de procesamiento del lenguaje natural, un área que cubrimos dentro de la maestría, ¿no? La parte de e-commerce, identificando patrones de compra, ¿no? Mostrando ofertas. Desde que empezó la parte de análisis de datos, nosotros queremos que la gente no reciba toda la información, todas las mismas ofertas que recibo yo, las reciba mi esposo, mi hijo, tú, yo, cualquiera. Todos tenemos gustos distintos. Entonces, queremos una personalización. Lo que queremos hacer con los datos es que finalmente yo pueda decidir, mira, Pati, a ti te gustan este tipo de películas y no te gustan las de terror. Entonces, te voy a sugerir este tipo de películas. A ti te gustan estos productos, pues te voy a recomendar estos otros, ¿no? Entonces, es una manera de ir conociendo mejor, ¿no? Tener una vista, se dice a veces, de 360 grados de lo que es el cliente para poder identificar cuáles son sus gustos. La optimización de procesos internos, predicción de necesidades, fallos en los procesos de producción, poder predecir, ya hablaba aquí Ricardo también, de poder tener esa bolita mágica, que no simplemente es levantar el dedo o intuición, sino realmente utilizar datos para tomar decisiones acertadas a partir de los procesos y de determinada información que hemos recuperado. La parte de recursos humanos, selección y clasificación de candidatos. A veces tendemos a utilizar los datos o la información de manera muy subjetiva. Entonces, quitando esa subjetividad, pues posiblemente sea mucho mejor el hecho de seleccionar recursos humanos con determinadas habilidades, con determinados conjuntos de habilidades y de formación que de alguna manera nos permita seleccionarlos a partir, por ejemplo, de alguna herramienta de apoyo. Al final nosotros vamos a tomar la decisión. Aquí lo importante es que nosotros veamos a la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo. No es alguien que va a sustituir. Y ahorita lo vamos a ver en alguno de los casos. La logística, implantación de sistemas de reconocimiento de objetos en almacenes y optimización de rutas. El hecho de tomar algún tipo de rutas o una mejor optimización de las rutas para poder hacer alguna entrega. Entonces, la empezamos a aplicar. Generalmente las empresas no empiezan comprando una gran cantidad de recursos e invirtiendo, ¿no? De manera generalmente tenemos varios niveles de maduración de la inteligencia artificial dentro de las empresas. Lo importante es que, ¿cómo comienzo? A ver, yo soy una pequeña empresa. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita a lo largo de la presentación, pues a los grandes, ¿no? Pero también tenemos, ¿cómo yo empresa empiezo a utilizar los datos? Primero tengo que tener datos. Tengo que aprender que todo lo que yo utilizo en inteligencia artificial utiliza este conjunto de datos. Utiliza estos datos y de ellos aprende. Este es el objetivo. Que de estos los utilice para que finalmente yo pueda después tomar decisiones. Pero aquí vamos a ver que existen diferentes niveles de maduración de las empresas. Por ejemplo, tenemos alguna, una primera empresa que empieza a utilizar, entonces ya empieza a hablar sobre inteligencia artificial. Tengo, sé que existe, sé que me puede resolver determinados problemas y entonces empiezo a conocer, ya estoy hablando de inteligencia artificial. En un nivel dos, vamos a empezar con algún proyecto piloto, que es la primera, el primer escenario, ¿no? No se empieza, empezamos al menos escuchando, ¿no? Y después empezamos a involucrar algún tipo de proyectos piloto. El nivel tres es más operativo, ¿no? Ya empezamos a tener un proyecto en producción, ya empezamos a dedicar un presupuesto específico para proyectos de inteligencia artificial. El nivel cuatro es una empresa que ya maneja un nivel sistemático, ¿no? Cada nuevo proyecto considera el uso de inteligencia artificial, ¿no? Hay que identificar que algún tipo de proyectos, pues sí requerirán inteligencia artificial y otros no. Entonces aquí también los empleados conocen y comprenden toda la tecnología que está, que es de inteligencia artificial. A veces nos quieren presentar algún tipo de software, ¿no? Donde prácticamente la gente no conoce, ¿no? Es importante conocer las tecnologías, es importante conocer cómo funcionan para poder utilizar, ¿no? Y implementarlas dentro de la empresa. Entonces aquí tenemos este nivel cuatro. Y el nivel cinco ya es un nivel transformacional, donde la inteligencia artificial es parte del ADN de las empresas. Todo trabajador conoce las fortalezas y debilidades de la inteligencia artificial. Entonces aquí es importante ver que no, las empresas empiezan, ¿no? Empiezan, o sea, ya conozco, sé qué tipo de ventajas y después empiezo, pues avanzando en cada uno de los niveles. Aquí tenemos efectivamente, como comentaba Ricardo, ¿no? En medicina. En medicina, una de las herramientas básicas, por ejemplo, Watson es una herramienta que participaba en un juego donde, de este tipo de juegos, donde respondía, no tenía que tener demasiada información. Watson es una supercomputadora de IBM que utiliza una de sus fortalezas, es el uso del procesamiento del lenguaje natural. Imagínense, para nosotros ya es natural ver a un robot, ¿no? A una, este, Sofía, ¿no? A una robot que de repente empieza a hablar. Pero todo lo que hay atrás, para, o sea, si nos ponemos a analizar, a ver, ¿cómo quisiera yo? Quiero diseñar a un robot que hable, ¿no? Pues primero te tengo que entender, tengo que estructurar las frases, tengo que ser congruente lo que diga, tiene que tener determinado orden, sintaxis, semántica. Entonces, realmente hay un fondo muy, muy fuerte atrás de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. IBM Watson fue una de las herramientas más poderosas que tuvo IBM, precisamente jugando este juego de Jopardy, y que después sacó provecho de todo esto, ¿no? Utiliza sobre todo la parte de procesamiento del lenguaje natural. Aquí, por ejemplo, es una herramienta que utiliza, ¿no? Que se llama, en este caso, para casos de cáncer, donde el objetivo prácticamente es que orienten, hay mucha información, o sea, cuántos estudios se hacen diariamente sobre medicina, cuántos nuevos tratamientos, cuántas nuevas teorías, ya vieron la vacuna, ¿no? En qué tipo de periodo, en un periodo de tiempo en el que sacó, y bueno, finalmente se está innovando constantemente en la medicina. Entonces, imagínense que, pues, salen generalmente nuevas técnicas, nuevas herramientas de apoyo, nuevos tratamientos para ayudar a la gente. Entonces, aquí, por ejemplo, esta de IBM lo que hace es que toma prácticamente, o trata de recopilar información para que, finalmente, el médico es el que ayude a tomar la decisión. Entonces, aquí un médico es el que toma la decisión, no es la computadora, ¿no? La computadora me proporciona, analiza, gran cantidad de información relacionada a lo mejor con algún padecimiento, y el médico es el que toma la decisión para decidir, oye, este padecimiento, o este, de acuerdo a este padecimiento, este sería el tratamiento. Entonces, no veamos a la inteligencia artificial, a veces hay algunos escenarios, hay medio catastróficos, ¿no? Donde efectivamente va a desplazar al mundo, ¿no? Yo creo que es más una herramienta de apoyo, que realmente tenemos que sacar provecho de todos esos beneficios que nos puede ofrecer. Esta es IBM de Watson, ¿no? Y nosotros como empresa, ¿qué podemos hacer, no? Para también ayudar a tomar mejores decisiones. Pues tenemos lo que son los chatbots, ¿no? Los agentes conversacionales. Los agentes conversacionales, el hecho de que yo tenga alguna, algún cliente que está preguntando sobre un tema en particular, y yo le puedo proporcionar respuestas inmediatas. Ahorita en la maestría vamos a ofrecer precisamente un taller de chatos, precisamente, ¿ok? Como una herramienta de apoyo. El análisis de sentimiento. Oye, yo saqué un producto. ¿Qué se está hablando de mi producto ahorita? ¿Qué está diciendo la gente? ¿Está, le gustó, no le gustó? ¿Se habla neutral? O sea, ¿puedo ir comparando a lo largo del tiempo lo que se está diciendo de mi producto? ¿Y qué es lo que está opiniendo la gente? La gente está emitiendo comentarios positivos, comentarios negativos. O sea, ¿de qué se está hablando? Entonces, incluso los políticos. Los políticos muchas veces también dicen, bueno, pues voy a ver qué se está hablando de mí en ese momento, ¿no? Ese es análisis de sentimiento. La selección de tópicos relevantes. A lo mejor yo tengo algún tipo de correos y de repente, pues, quiero identificar aquellos que van específicamente a algún área en particular, aquellos que algún tipo de palabras claves donde, oye, cuando hables de este producto en particular, este, pues, el que tiene que responder es este, ¿no? Entonces, dejamos de filtrar la información y permitimos que una herramienta, ¿no? Que procesa el lenguaje nos ayude a resolver todo esto, todo este tipo de tareas, ¿no? Esta es una de las áreas que nosotros vemos en la maestría y que realmente nos ayuda, pues, a tomar mejores decisiones cuando utilizamos el lenguaje. En ventas, dice aquí, según un estudio de Harvard Business Review, las empresas que utilizan inteligencia artificial para las ventas pueden aumentar a sus clientes potenciales en más del 50%. Reducir el tiempo de llamadas en un 60-70% y tener reducciones de costos del 40 al 60%. Un bot de correo electrónico o de representante de ventas, se dice que los chatbots mejoran las ventas en un 67% en promedio. Imagínense, o sea, la información, simplemente ver estos datos, ¿no? De que yo, oye, pues, tengo que meter un bot, ¿no? Un chatbot, un, que, que un agente conversacional que me ayude a proporcionarle información específicamente de lo que necesita, ¿no? No estar escuchando ahí o información que no me compete o que me interese en ese momento, ¿no? Lo que tratamos de hacer es qué tipo de información quieres en este momento y yo te la proporciono, ¿no? Este tipo de mensajes personalizados, ¿no? Que facilita que los clientes interactúan y que de alguna manera, pues, regresen más tarde. Entonces, realmente son herramientas de apoyo. Ya nos comentaba este, Ricardo, la parte de Netflix, ¿no? Netflix, dice, nuestro negocio es un modelo de servicio de suscripción que ofrece recomendaciones personalizadas. Generalmente las recomendaciones para nosotros ya es de manera natural. Yo si entro a mi perfil, seguramente no voy a encontrar películas de miedo, ¿no? Entonces, pero voy a encontrar otro tipo de recomendaciones. Y si encuentro algún tema en particular, pues, me van a aparecer en determinado orden, ¿no? Entonces, entramos, entro como Pati o entro a la cuenta de mi esposo, seguramente voy a ver otro tipo de recomendaciones. Entonces, aparecen en determinado orden y la idea es, pues, en función, ¿no? Ya nos comentó Ricardo, ¿no? Toda esta información que recopilan, ¿no? O sea, cuánto tiempo, toda la información que pueden recopilar para que finalmente ellos me puedan sugerir alguna película. Normalmente, muchas veces el tipo de recomendación es, oye, Pati, Pati se parece, ¿no? A esta persona. ¿Por qué? Porque vieron las mismas películas, ¿no? Y, pero Pati no ha visto estas que ya vio esta persona. Oye, entonces le podemos sugerir esta a Pati. Oye, pero esta persona no le gustó esta película. Pues, seguramente no se la recomendamos porque Pati tampoco le va a gustar, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, este tipo de sistemas de recomendación que, finalmente, personalizar los datos, personalizar toda la información con la que contamos para que la persona, pues, tenga un uso mejor de toda la información. En este caso, de una plataforma que es Netflix, ¿no? Netflix lo que hizo fue, lanzó un concurso y dijo, oigan, yo quiero que haga, y muchas veces así empieza, ¿no? Haciendo o innovando en este tipo de servicios de inteligencia artificial, donde queremos que, quiero que me hagas un sistema de recomendación y que, efectivamente, ¿no? Pues, a ver cuál es el más acertado. Así empezó Netflix, haciendo este sistema de recomendación. Y, actualmente, pues, muchas empresas lo que hacen es buscar esta manera de cómo hago para ofrecerte lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Los sistemas de recomendación es un área muy importante de inteligencia artificial y que, realmente, ahorita se utiliza muchísimo. Dentro de las áreas está la parte de Machine Learning o aprendizaje máquina. Por ejemplo, la detección de casos atípicos. Yo uso mi tarjeta de crédito y, de repente, pues, me llega alguna advertencia si soy yo la que estoy utilizando, por ejemplo, esa tarjeta de crédito. Pues, de alguna manera, vieron algún comportamiento atípico. De hecho, me pasó una vez con mi hijo porque mi hijo utilizó mi tarjeta para comprar un videojuego y, de repente, pues, no había visto el mensaje. El día siguiente ya me hablaron y me dijeron, oiga, usted intentó hacer esta compra. Efectivamente, ¿no? Entonces, no llegaron a bloquear la tarjeta, pero tienen mucho más cuidado. Antes, el costo que tenían las empresas o los bancos por la cantidad de fraudes que se hacían era enorme. Actualmente, las empresas pueden identificar, oye, mira, esto es atípico. O sea, generalmente, su comportamiento, ¿no? No lleva al tipo de compras que hace. Generalmente, generalmente, no es este tipo de productos. Entonces, alerta, ¿no? Algo le hizo saltar, ¿no? Al sistema para decirle, ojo, esta compra posiblemente no es de ella, ¿no? ¿Ok? Entonces, también con aprendizaje máquina hacemos lo que son los sistemas de recomendación. La parte de segmentación de clientes. Lo mismo con COVID. O sea, lo que haga es un proceso de segmentación. Y yo decido, ¿no? O sea, bueno, tengo determinados grupos, ¿no? Entonces, tengo que decidir, mira, aquellos que tienen determinados tipos de características, pues, no pueden pasar a este país, ¿no? No pueden tener, abordar determinados tipos de aviones, etcétera, ¿no? Porque el país del que provienen, pues, todavía tiene determinadas restricciones. De la misma manera, yo puedo segmentar clientes y decir, bueno, estos son los clientes que tienen, de alguna manera, ofrecerles, ofrecerles los productos a un grupo que le gustan los deportes y al que le gusta la política y al que le gusta la ciencia, ¿no? Pues, les ofrezco diferentes tipos de productos. No les voy a ofrecer los mismos productos. El objetivo de segmentar los clientes es que yo tengo información de ellos, ¿no? Y generalmente lo que quiero es ofrecerles los productos, adelantarme a sus necesidades. Entonces, también, una vez que los segmento, pues, yo clasifico a mis clientes. Los clasifico y les digo, bueno, a este me adelanto a sus necesidades. Y eso generalmente lo hacemos con aprendizaje máquina. La experiencia de usuario aquí, por ejemplo, en marketing. En marketing nosotros podemos tener acceso a prácticamente mucha información de los usuarios. Por ejemplo, podemos obtener la ubicación. En el momento en que ustedes se meten, por ejemplo, están a lo mejor buscando algún regalo en Amazon y no se deciden. Pero ya entraron a la página, ya buscaron un producto, ya seleccionaron alguno en particular. Esa información no explícita porque yo no he comprado el producto como tal, ¿ok? De alguna manera la utilizan estos sistemas para decir, mira, Patty quiere comprar un reloj, ¿no? Entonces, ya la información la tiene. Entonces, eso a la larga, pues, lo aprovechan para decir, ah, mira, aquí te presentamos ofertas de este producto que tú acabas de ver. Conocemos cómo evaluaste algún tipo de producto, estas revisiones que tú haces, que también lo utilizan mucho los sistemas de recomendación. Oye, si te gustó esta, seguramente también te va a gustar algo. Entonces, la idea, por ejemplo, es que también a la persona, pues, pueda, yo no oferte todos los productos porque es desgastante para la persona estar recibiendo información que no le va a interesar. Lo que queremos es que lo que, lo que la información que le llegue sea de su interés, ¿no? Los coches autónomos actualmente, posiblemente, generalmente lo estamos viendo como un entorno donde podemos identificar. Si se fijan aquí, pues, tenemos que contar o tenemos que tomar la cantidad de información que tienen que tomar los coches autónomos, ¿no? Si hay personas, si hay coches, edificios, hay un paso peatonal, hay una señal, la cantidad de información visual que recibe. Actualmente, por ejemplo, los coches autónomos, y en función de eso, tienen que tomar una decisión. ¿Me paro? ¿Ok? ¿Me detengo? ¿Qué hago? Pero actualmente se está viendo, por ejemplo, otros campos donde generalmente los vemos en la ciudad. Pero qué tal si nos vamos al campo, ¿no? Donde ayudan algún, algún sistema donde realice un conjunto de tareas donde el tipo de entorno es mucho más controlado y puedo realizar algún tipo de tareas automatizados. Definitivamente los coches autónomos es algo, ¿no? Que, que requiere de áreas de visión por computadora, de aprendizaje profundo. Algunas de las áreas que nosotros proveemos en la, en la maestría y que también nos ayudan. Aquí, para que el coche tome alguna decisión, pues tiene que tener varios sensores. La mayoría de ellos son visuales, son de distancia, bueno, y tenemos algunos otros que de alguna manera me van a servir. Pero yo tengo que tomar decisiones, oye, me detengo, paro, ok, hay un coche. O sea, imagínense aquí en México, pues tendría que estar viendo el semáforo en verde y al policía diciéndome, este, que me detenga, ¿no? O al revés, el semáforo en rojo y el policía diciéndome que pase, pues entonces tendría que tener en el mil cantidad de información, muchos sensores para poder tomar este tipo de decisiones. Los coches autónomos utilizan mucha información de aprendizaje profundo. Estas cantidades de redes, ¿no? Que tienen muchas capas y que procesan muchas cantidades de información. Estos son los coches autónomos, que también es un área muy relevante de inteligencia artificial. Esta es otra herramienta de inteligencia artificial de Watson también. Imagínense que ustedes tienen que tomar una decisión. Entonces, imagínense que aquí los senadores tendrían que tomar alguna decisión. Entonces, pues bueno, vamos a meternos al Project Debatter, vamos a darle información. Y él lo que va a hacer es tomar toda esta información, analizarla y finalmente tiene que debatir. Este es un proyecto también muy, muy bueno que está manejando IBM Watson. El objetivo prácticamente es que haya un debate imparcial, pero yo tengo que tener datos, tengo que tener, tengo que tener determinados argumentos que sustenten una decisión. Y ese es el objetivo de Project Debatter, que pueda de alguna manera interactuar, ¿ok? Yo tengo que tomar la decisión, tengo estas dos alternativas, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo este Project Debatter? Ah, bueno, pues necesito primero una decisión imparcial, ¿no? Que sea mucho más objetiva. Bueno, entonces la idea es que de alguna manera puedan crear estos puntos de vista, ¿no? Y mejor informados, donde tomen toda esta información, datos, estos datos que me ayuden a tomar mejores decisiones. Project Debatter es esta herramienta de IBM Watson que de alguna manera me permite hacer este tipo de debates. Por ejemplo, ¿cómo lo hace? Aquí hay un pequeño video, ahorita no lo voy a presentar, pero por ejemplo tengo que atender. Primero, lo importante es que la herramienta de Debatter trabaja mucho con procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, tiene alrededor de 10 mil millones de oraciones, imagínense la cantidad, de periódicos y revistas. No conoce del tema, ¿no? Eso es muy importante, ¿ok? El objetivo prácticamente es que en función de la información es que la tiene que procesar, la tiene que construir argumentos de manera tal que le permitan procesar la información, ¿no? Argumentar y después debatir, ¿no? Prácticamente con respecto a lo que el contrincante me está presentando, pues que yo le rebata. Eso es finalmente lo que buscamos. Este Debatter es muy bueno en este sentido, ¿no? Construir argumentos, ¿no? En un debate en vivo, ¿no? Debate un tema del que nunca se ha entrenado. Porque a veces le podemos decir, oye, te voy a entrenar de todo, te voy a dar toda esta información o te voy a entrenar para que respondas este tipo de argumentos. O sea, no, ¿no? Que eso lo puedo hacer. Pero realmente aquí lo que se trata es que junte toda esa información y él pueda de alguna manera tomar toda esa información para poder debatir, ¿no? Para poder argumentar. Selecciona las afirmaciones y evidencias más sólidas, ¿no? Y las organiza por tema. Y después, una vez que tiene este debate, imagínense, porque no solamente es tengo toda la información, la recopilo, la analizo, la resumo, ¿ok? Y después construyo la manera en la que yo voy ahora a procesar y a presentar esta información. Entonces, lo vemos ya en algunos robots, pero realmente todo lo que hay atrás es una cantidad de información impresionante y que requiere del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el hecho de que él pronuncie su discurso y que también escuche la respuesta del oponente. La digiera y construya esta refutación, ¿no? Genera una buena refutación. Es la parte desafiante prácticamente que va a tener Watson, ¿no? Aquí hay un pequeño video que finalmente lo que hace es, bueno, tú nos explicas estas etapas, ¿no? Que hace esta herramienta de IBM Watson. Mati, ¿podemos ir cerrando un poco por el tema para dar espacio a preguntas e interactuar? Si quieres, adelante, adelante, este y cerramos. Ok. Otra de las cosas es con visión por computadora. Por ejemplo, aquí en redes sociales nosotros podemos ver, por ejemplo, qué tipo de refrescos o qué tipo de bebidas toma la gente de alguna zona en particular y podemos utilizar la imagen. Creo que ya me falta aquí la visión por computadora. La podemos utilizar también en un espacio para contar el número de personas. Por ejemplo, en el caso de COVID puede ser una cosa. Y bueno, esto es, ya con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pati. Gracias, Ricardo. Me gustaría abrir el espacio a preguntas y si no entramos a un pequeño debate aquí para interactuar. Entonces, cualquier tipo de pregunta que tengan respecto a ya sea el área de data science o bien el área de inteligencia artificial, con toda confianza, en el chat estamos haciendo la recomendación de que nos escriban ahí las preguntas. Mientras, podemos hacer una pregunta general. ¿Qué quieren resaltar en a lo mejor un minuto o dos de sus programas? Bueno, un minuto es poco, ¿no? Tres minutos de cada uno de sus programas. A mí me parecen ambos fantásticos. No había cuando yo estudiaba, pero es un área que me apasiona, las dos. Y cada una tiene, o sea, contribuye y agrega valor a las empresas de manera diferente, pero son importantes. Es decir, no podemos decir una es mejor que otra, las dos son necesarias. Pero, ¿qué podemos resaltar? Si hay una pregunta, si quieren, productos open source para la implementación de big data e inteligencia artificial. Si quieren comentar y al mismo tiempo responder ahí. Ok, bueno, yo les diría que para poder empezar inteligencia artificial, bueno, pues primero hay que tener y conocer sobre inteligencia artificial. Entonces ya vi, por ejemplo, me gustan mucho los niveles que hay de las empresas, ¿no? Que realmente no es empezar y comerse el mundo, ¿no? Es empezar a conocer el tipo de aplicaciones, ¿no? Para poder empezar a introducir lo que es la inteligencia artificial dentro de las empresas. Dentro de la maestría, bueno, tenemos las áreas de procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje profundo, visión por computadora, machine learning, dentro de las principales, ¿no? Además de que tenemos un proyecto donde ellos pueden, al final, con todas estas materias, pues desarrollar algún proyecto que sea de su interés. Dentro de las herramientas que más trabajamos, sí que pues trabajamos con Python, ¿no? Python es una de las herramientas que realmente contiene muchísimas, muchísimas bibliotecas que nos permiten la solución de problemas de manera muy eficiente. Entonces, ahí, por ejemplo, requerimos el tipo de herramientas que ya están programadas, pero que es importante que conozcas el fundamento teórico para saber todos estos parámetros que requiere para poder manipularla. Entonces, es una de las principales herramientas con las que trabajamos, sobre todo en la parte de inteligencia artificial. Gracias. Déjame complemento en la parte de Big Data. Hace un momento decía Big Data, pues no es un producto, es un paradigma que involucra una serie de diferentes tecnologías que articuladas permiten desarrollar un ciclo de vida completo, desde que el dato es una cosita sencilla aislada hasta que tengo valor de ello. Este ciclo de vida implica momentos de recolección de datos, donde hay que hacer extracción masiva de datos de fuentes diversas, y aquí coincido con Patty, la tecnología principal que utilizamos para hacer extracción de datos es con Python. De allí, la siguiente parte es el almacenamiento de los datos. Hay diversas tecnologías y arquitecturas para hacer almacenamiento masivo de datos, que ciertamente no son los tradicionales sistemas de base de datos basados en SQL, sino hay varios modelos denominados no SQL. Dentro de ellos podemos encontrar bases de datos como Mongo, que también pues se manejan como software libre. Después hay que hacer tratamiento de estos datos, cómo se codifican, manipulan, cruzan, analizan, toda la parte matemática, toda la parte incluso posteriormente de visualización. Aquí una de las herramientas que más comúnmente utilizamos es el lenguaje R, que tiene que ver con la programación para hacer ingeniería del procesamiento de datos masivos. Y finalmente tenemos la última capa de este ciclo de vida que tiene que ver con la parte de visualización. Hay muchos productos de visualización, incluso de los comerciales, como el propio Power BI de Microsoft. Hay versiones gratuitas que se pueden utilizar para hacer procesos de visualización. Tableau, por ejemplo, son productos diferentes que nos permiten entonces hacer estas cosas. Por lo tanto, tenemos herramientas para la captura, para el almacenamiento, para el procesamiento y para la visualización. Y en cada uno de ellos sí que hay productos diversos y muchos de ellos, como los que ya mencioné, son open source o de acceso gratuito. No sé qué más por allí se les puede pensar. Amigas, amigos míos, pues es momento, por favor. Estamos de verdad con el mejor de los ánimos, encantados de estar con ustedes. Así que pregúntenos a los que quieran saber su corazoncito. Cuéntenos, ¿qué les gustaría saber de Big Data o de inteligencia artificial? Veo en el chat por ahí. ¿Lo lees tú, César? Sí, déjame. Dice, ¿qué aspectos tendríamos que considerar para saber si una empresa es candidata para buscar la implementación de Big Data e inteligencia artificial? Voy a adelantar un ratito a Patti. Déjame contarte, Fausto, que hace un momento traté de poner ejemplos de giros muy distintos. Deporte, entretenimiento, comercio, manufactura, educación. En realidad, estas tecnologías son omnipresentes. Que dijera, ah, una empresa tiene que tener tal o cual perfil o tales o cuales características. La realidad es que incluso una pequeña compañía, una pyme, una mediana empresa, puede hacer uso de tecnologías de Big Data porque hace uso de la información que ya está disponible en la red. Es decir, todo lo que la gente publica en Twitter o lo que la gente pone en Facebook, muchas de estas cosas que son públicas y que hay, pues, interfaces a través de las cuales una persona puede ir, extraer datos y la tiendita de la esquina podría investigar sobre su reputación. Entonces, una pequeña empresa o una mediana empresa, que no tiene que ser un gran corporativo gigantesco, que todos ellos ya pueden estar echando mano de elementos del Big Data. Hace rato comentaba de que hay varias áreas de aplicación. Una de las más antiguas del Big Data y que tiene una gran presencia y un alto impacto en este, en el desempeño de las organizaciones es el tema de inteligencia de negocio. Y aquí cualquier organización desde pequeñita a grandota puede organizar sus datos para poder tener tableros de control con indicadores clave que le dicen cómo se está comportando su negocio prácticamente en tiempo real. Y ahí que no tiene que ser de un giro específico o de un tamaño específico. Que siento que prácticamente tenemos omnipresencia para la explotación de estas tecnologías. Pero no sé, Patti, si quieres comentar alguna otra cosa. Sí, claro. Gracias, Ricardo. Efectivamente, como bien comentabas, todas las empresas tienen datos, todas las empresas tienen clientes. Entonces, lo que te interesa es, pues, ofrecerle lo mejor a tus clientes, no, sino de qué viven si no son de los clientes. Entonces, a la larga, esa es la, o sea, si tienes clientes, tienes, si tienes datos, por ahí tienes, ¿no? Y todas las empresas tienen clientes y todos tienen datos. Entonces, y con esos pueden tomar mejores decisiones. Entonces, de entrada, pues, cualquier empresa, ¿no? Cualquier sector puede utilizar la inteligencia artificial. Gracias, gracias a ambos. Hay una pregunta de Luis. Bueno, gracias a Eli y Fausto por las preguntas anteriores. Luis pregunta si se puede acceder, egresado de cualquier titulación, a las maestrías. O sea, o cuáles son las recomendaciones de qué licenciaturas deberían de egresarse para estudiar las maestrías. Esa es la pregunta detrás de la de Luis. Y ahorita que respondan, vemos la que sigue. Patti, si quieres, ahora sí, damas, primero, ¿verdad? Ahorita ya no importa. Ok, sí. Ok, generalmente es de formación relacionada. O sea, tienes que, de ingeniería en computación, de sistemas de información, de ingeniería eléctrica, alguna ingeniería, ¿no? Tienes que tener algunos, algunos conocimientos de programación, de Python. Bueno, en este caso no necesariamente de Python, pero de algunos conocimientos de programación. Entonces, generalmente son áreas relacionadas. Es decir, alguien que no esté vinculada con alguna área de ingeniería o que tengan que ver con área de computación, generalmente no es candidato, ¿no? Pero todos aquellos que están relacionados con algunas áreas relacionadas, ingeniería eléctrica, ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, son prácticamente los candidatos idóneos para esta maestría. Y también la de Ricardo, incluso. Adelante, adelante. Sí, me gustaría complementar antes de pasar a Ricardo a lo que dijera. Hay áreas donde hay más matemáticas que computación. Por ejemplo, ingeniería industrial tiene investigación de operaciones que al final ve programación matemática. Entonces, eso también lo pueden trasladar con herramientas como Python, con un aprendizaje, por supuesto, dedicado, ¿no? Igual, en la ingeniería industrial la visualización de datos es muy importante a nivel de piso, a nivel de KPIs, ¿no? Entonces, Ricardo, perdón, si quieres complementar lo que decía Patti de las áreas de especialidad y también de los requisitos. Claro, en realidad coincido. Estas son carreras, bueno, son posgrados técnicos. Evidentemente, el background tiene que traer cierto perfil de estas áreas. En el caso particular de Big Data, hace rato decía que el perfil del científico de datos combinaba cuatro cosas clave y algo de investigación y que tiene que ver con matemáticas, programación, pero también entendimiento de negocio y también el tema de comunicación. Si bien el tema de negocio y comunicación se pueden desarrollar, la parte de programación y matemáticas sí es altamente conveniente que se tenga algún background al respecto porque es un programa donde se va a desarrollar, a escribir código, donde vamos a tener que hacer fórmulas matemáticas, donde vamos a tener que traducir modelos y cosas a la computadora a través de alguna herramienta de programación, como Python, como R o como otras más, D3 para la parte de visualización, etcétera. Por lo tanto, que sí que es muy recomendable tener un background del área técnica, ¿no? Ahora, quiero comentar otra cosa. La UNIR tiene un perfil para administradores, que es un perfil para estrategas y de corte de gestión de proyectos en términos de inteligencia de negocio, pero que en el caso de Big Data y de inteligencia artificial, los perfiles de origen que son preponderantemente técnicos. Gracias. Ernesto Giovanni nos pregunta, ¿qué tanto repercute la infraestructura de una empresa u organización a la hora de implementar la IA? ¿Y qué consecuencias traería el manejar el Big Data de mala manera dentro de una empresa u organización? Pati, ¿quieres tú primero o voy primero? Sí, sí. Bueno, ok. Si quieres primero, ¿qué tanto repercute la infraestructura de una empresa u organización a la hora de implementar la IA? Aquí lo importante es el nivel en el que te encuentres. Yo por eso hago mucho énfasis en las empresas, ¿en qué nivel se encuentran? No sé, empiezan, están empezando, escuchando, están empezando a desarrollar proyectos. Entonces, realmente ahí es con qué infraestructura cuentas y cómo la quieres, cómo quieres empezar a trabajar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por eso siempre hago mucho énfasis en los diferentes niveles. Y efectivamente, la consecuencia de tomar una mala decisión, pues generalmente los sistemas lo que tratan es de repercutir. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo, lo que pudo haber hecho la empresa es que a ti te proporciona la información y finalmente tú tomas la decisión. Por ejemplo, a lo mejor cuando yo, la empresa en la que yo, bueno, hice mi compra, tomó la decisión de marcarme, ¿no? En vez de bloquear la tarjeta y decir, bueno, mejor impedimos la compra del producto. Entonces, ¿qué hubiera sido peor para ellos, no? Que, bueno, les permito la compra del producto y finalmente después a lo mejor tengo la queja del cliente. Entonces, en ese sentido, también es importante que es una ayuda, o sea, es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. No va a tomar decisiones, o sea, y donde tú veas precisamente este tipo de cuestiones, ¿no? Lo más fácil es que el sistema, que una vez me pasó así con una tarjeta, simplemente me la bloquearon, ¿no? Eso ya hace rato. Y con esta tomaron la decisión de decir, oye, no, yo tengo la información de que es un comportamiento atípico. Entonces, precisamente por eso decimos, y de eso trató la plática, de tomar decisiones. Es una herramienta de apoyo, ¿no? No, no, no. Evidentemente ya vemos muchas herramientas, muchas aplicaciones donde ya vemos que las computadoras, ¿no? Ah, bueno, pues es que no reconoce negros porque la entrené con gente de color, ¿no? De color blanco. Entonces, ah, bueno, entonces, pues ahí sí, ¿no? El tipo de datos que utilicé, pues estaban tendenciosos. Pero definitivamente siempre va a ser una herramienta de apoyo. Gracias. Bueno, déjame contarte en esto, que este, para los proyectos de Big Data, es bastante frecuente que se utilice la infraestructura en la nube. Por lo tanto, que una pequeña empresa no tiene que tener una gran computadora o gran almacenamiento. La gran mayoría de las veces se utilizan servicios tercerizados de hosteo porque la mayoría de los datos de Big Data, que sí que evidentemente hay varios que se generan al interior de la organización, pero muchos están afuera de la organización. Si yo quiero cruzar mis ventas con el clima, pues tengo que ir a consultar la empresa que publica la información del clima. Que si quiero cruzar mis datos con un evento deportivo o un evento político, pues tengo que voltear a ver esas cosas. Entonces, hay mucha información fuera de la organización, además de la que está adentro. Y esa información que está afuera, está en Internet. Entonces, es bastante frecuente que el tema de la infraestructura esté principalmente basado en Cloud Computing, ¿no? Ahora, sobre el tema de las malas formas de implementar un proceso de Big Data. He platicado el ciclo de vida de la recolección, el almacenamiento, procesamiento y visualización. Déjame quedarme con estos cuatro grandes pasos iniciales. Es cierto que en cada uno de ellos podría haber errores por parte del ingeniero que esté administrando o impulsando este proyecto. Pero el punto de origen, que es lo que llamamos la ingesta de datos, hay un viejo refrán de cuando yo estudiaba hace muchos años. Nomás para que sea una idea, a mí me tocó todavía trabajar en tarjetas perforadas. Bueno, había un concepto que se llamaba Garbage Input, Garbage Output, o GIGU. ¿Y qué significaba? Si tú alimentas un sistema con basura, seguramente el sistema también te generará basura. ¿Cómo los proyectos de Big Data se aseguran de que esa basura esté limpia? Porque, fíjate, estamos utilizando datos no estructurados, de fuentes diversas y muchas desconocidas o dispersas en la red. Entonces, igual tengo un video, que una foto, que una grabación, que una factura, y todas estas cosas pueden ser fuentes de datos. En esta primera etapa que llamamos de extracción de datos, hay una técnica específica conocida como ETL, Extracción, Transformación y Carga, que se encarga de hacer toda la recolección, lo pone en un área específica que se llama Staging Area, o área de prueba, y allí se limpian, se depuran, se transforman, se reorganizan las cosas antes de cargarlas en la base de datos, con la intención de que todo lo que esté ya adentro del Data Warehouse, del Data Mart, del Data Warehouse, o de las nuevas tecnologías como los Data Lakes, sea información que ya pasó por un filtrado, y que eso me disminuye mi nivel de error. Pero no sé si esa era la intención de tu pregunta, Ernesto, de ver que si se está usando mal, si se mete basura, pues de pronto voy a tener información totalmente fuera de la realidad, y si quiero tomar decisiones basadas en datos, y mis datos están mal, pues mi conclusión final será que estaré tomando también malas decisiones. Por eso es que se construyen perfiles de profesionistas expertos en cada una de estas temáticas, y en este caso es el científico de datos, que se encarga de gestionar que cada una de estas cuatro macroetapas se realicen pulcramente, ¿no? Pero no sé si va por ahí tu pregunta, mi querido Ernesto. Bueno, vamos, dice que sí, que muchísimas gracias. Yo quisiera complementar que la mayoría de las plataformas en la nube traen funcionalidades tanto de Big Data, como de Inteligencia Artificial, como de IoT, como de otras nuevas tecnologías de realidad aumentada y demás. O sea, es decir, ya está más accesible. Y entonces, realmente estamos en una época en donde hay tantas tecnologías disponibles, disponibles e incluso hasta casi gratuitas algunas a cierta escala. Y el tema es asegurarse que esté bien hecho, y ahí es donde se requiere estudiar. Por ejemplo, que los datos tengan una buena proveniencia, ¿no? Se llama provenance. O sea, es decir, que incluso la web, el World Wide Web Consortium, definió esto como que los datos sean correctos desde el origen y no vengan, por ejemplo, causados por bots o tendencias, como lo mencionaba Patti. Pero, y la otra es que tampoco puedes sumar todo a la nube. Y esto va con la pregunta de Norma, que sigue, que dice, trabajo como investigador químico desarrollando nuevos productos y nuevos negocios. ¿Cómo me podría beneficiar con la ciencia de datos y la IA? ¿Me tengo que formar profesionalmente en esta ciencia o puedo integrar a un especialista, a mi equipo o a un equipo? O sea, ¿qué forma la maestría? Y luego un poco la respuesta. Decía que no todo en la nube, porque hay cosas que no se pueden, pones en riesgo tus datos, entregas tus datos y a lo mejor, bueno, está la susceptibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pueden comentar para Norma, que pregunta, yo soy investigador químico, es investigador química y dice, ¿cómo lo aplico? Que además es un área de las más atractivas, ¿no? Ahorita con todo el tema de la medicina. Ok, bueno, definitivamente te va a ayudar en tomar decisiones. Ya vimos aquí varios ejemplos de diferentes herramientas y diferentes áreas. Entonces, el simple hecho de que tengas datos, finalmente te va a ayudar. Seguramente también trabajas con datos y esto te va a ayudar. Entonces, ya hemos comentado que efectivamente el hecho de que tengas datos realmente va a ser de apoyo, ¿no? Te puedes formar, depende de tu formación, o puedes, o sea, cualquiera de las dos alternativas es viable, ¿no? Entonces, depende de tu formación y tus intereses, ¿no? Si efectivamente te dices, bueno, sí, quiero meterme a esta área y quiero echarle los kilos, ¿no? Para trabajar con áreas de inteligencia artificial. Entonces, depende de tu formación, pero también depende si tú puedes trabajar con alguien que esté o que tenga esta formación, ¿no? La maestría te va a dar la formación. Es importante la maestría porque además es, o sea, en el caso de inteligencia artificial son las áreas esenciales, ¿no? Las herramientas esenciales que vas a requerir para resolver un tipo de problemas y que al final en un proyecto, pues, lo haces mediante un proyecto que va a resolver algún problema de tu interés. Ok, gracias. Ricardo. Déjame contarte, Norma. La pregunta tiene jiribilla, ¿eh? No es tan clara así de decir, ah, sí, estúdialo o no, contrata a alguien. Déjame platicarte mi punto de vista. Yo que creo, si tú vas a dirigir una organización, un negocio, como dices, nuevos productos, nuevos negocios, sin duda tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones cada vez van a ser más retadoras y vas a tener más información disponible para jugar con ella. Así que, si vas a utilizar técnicas como las que comentábamos de cómo tomar mejores decisiones, tipo Data Driven Decision Makers, la fuente de información, pues, tienen que ser los datos. Ahora, sí creo que desde la cabeza, si tú vas a dirigir este tipo de empresas o de proyectos, necesitas un nivel de entendimiento básico de esto, ¿eh? Tanto de decir, ¿qué me puede aportar la inteligencia artificial para mi negocio? ¿O qué me pueden aportar los diferentes procesos de análisis predictivos o de análisis del pasado contextuales o de minería? Porque hay múltiples aplicaciones que pueden aportar riqueza y valor para un proceso de negocios cualquier. Entonces, que mi primera impresión es que sí que se necesita tener un nivel básico de entrada de todas estas cosas como, digamos, portafolio de habilidades personales básicos para un emprendedor. La siguiente parte es ¿contrato o me especializo yo? Bueno, aquí voy a agregar un ingrediente adicional que tiene que ver con tus gustos y tus placeres también, ¿eh? Entonces, ¿tú quieres tomar las riendas directas de estas cosas? Tienes que tomar el programa, ¿eh? Ya sea que tomes o la inteligencia artificial o el de Big Data por cualquiera de las diferentes vertientes que pudieras tener interés o que dices, no, me quiero ver nada más como organizadora o algo sin involucrarme demasiado, entonces, pues, puedo integrar a una persona al equipo. Ninguna de las dos respuestas es correcta o incorrecta. La verdad es que depende de tu contexto, del tamaño, de lo que quieras hacer y de tus gustos y placeres también, porque, ¿sabes? Tienes que disfrutar esto. No sé si notan a Patti cuando habla de inteligencia artificial. A Patti la conozco hace más de 20 años desde que era estudiante del doctorado. Este, en casi, fuimos contemporáneos, ¿verdad, Patti? Sí. Me acuerdo de su tesis de que la estaba haciendo de segmentación de imágenes con inteligencia artificial y de verdad que tiene un gusto, un placer especial, una pasión por estas cosas que se le nota cuando lo describe y lo habla. Tú tienes que encontrar esa pasión también, tienes que encontrar esos gustos. Entonces, quieres ser empresaria, quieres dirigir y quieres verlo. Por cierto, pongo un paréntesis, cada vez es más común que los mejores directores de empresa terminan siendo de origen del área de ingeniería, ¿eh? Cierro mi paréntesis. Entonces, sin pisar los talones de nadie. No, 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 está bien. Bueno, todos somos aquí o la mayoría somos de base de ingeniería. Ricardo, si me permites un poco para ir cerrando y complementando, gracias por ambas respuestas. Yo quisiera agregar algo y me parece muy relevante, Norma, la pregunta que haces. Yo te diría que actualmente hay técnicas de ciencia de datos y de inteligencia artificial para descubrir nuevos materiales. O sea, hay muchos ejemplos, no fue el tema, podemos hacer después una charla sobre esto, pero hay el tema de la medicina y los bases de la Big Data y la inteligencia artificial para sacar nuevas medicinas fue esencial para la pandemia, va a ser esencial de ahora en adelante y no solo el sector farmacéutico o el sector químico o cualquiera de los sectores químicos por encontrar las moléculas, la interacción y demás, ¿no? puede ser que estés en un químico orgánico o inorgánico, entonces, de cualquier manera lo que quiero decir es que estas dos áreas son esenciales para la nueva economía, como lo dijo Ricardo al inicio, tantos datos que hay, tanta información y bueno, analizar y ver la información, usas el humano para tomar decisiones y si quieres automatizar al humano, tienes que dar el brinco hacia inteligencia artificial, entonces, hay ahí el a qué nivel quieres estar, siempre se va a usar ciencia de datos, o sea, no puedes prescindir de ellos y tampoco ahora con todo la automatización de procesos de negocio, automatización de descubrimiento de nuevos químicos, automatización o encontrar las políticas de decisión o la toma de decisión adecuada, pues se requieren de ambas, pues, entonces, estoy en este proceso y los datos son demasiados y hay que saber tratarlos, sí, sí, esperamos que hayamos respondido y sí, es todo un área muy interesante, el descubrimiento de nuevos materiales y hay muchos ejemplos, yo, seguramente Ricardo y Patti saben de ellos y bueno, moléculas, fármacos, fíjole, efectivamente, alimentos y bueno, muchas más cosas, el espectro es amplio, sí, sí, alguna otra pregunta, obvio, ya llegamos al, al, un poco al límite de, pero encantados también y agradecidos por, por estar aquí y bueno, pues, si hay más preguntas con todo gusto, por ahí Jorge nos hacía la pregunta de si se tiene que saber Python y si se da un curso en ambas maestrías y ahí lo puse, este, gratis antes de iniciar, eso no significa que te hagas experto y bueno, pues, hay que seguir aprendiendo, además, Python es la base y hay muchas librerías y entonces dependiendo de la aplicación hay que usar librerías para esa aplicación e incluso en su momento si te haces tan, tan experto, pues desarrollas tu propia librería, ¿no? de, de, de aplicaciones o de, y hay muchos conectores con la, con las grandes plataformas como Amazon, Azure, Google y otras más y, y no nada más en el sector general de negocios, sino también en el industrial, hay muchas plataformas, este, como SAP, Oracle, todos esos que tienen sus, sus conectores y mismo Office 365, en fin, o sea, ya son ecosistemas digitales y esa es todo, la pregunta de hace rato de si se usaba software abierto, por supuesto, hay muchos, pero también hay software especializado que tiene APIs o a unas canales abiertos para recibir de software abierto o de bases de datos abiertas. con respecto a logística pueden comentar ejemplos, experiencias de la aplicación de ambas y hay Big Data, este, quien quiera comentar, aquí nos hace la pregunta Rolando Ochoa. ¿Pati? ¿O voy? Adelante si quieres, Ricardo. Bueno, el tema de logística es uno de los ejemplos más comunes que tenemos justamente para la optimización. La logística es un tema no solamente de diseñar una ruta de un día. Se ha encontrado conforme más se ha estudiado este tema de que el tema contextual de los tiempos, los climas, las fechas, los días, las horas, va cambiando las mejores rutas para cada cosa, tanto para las rutas de traslado e incluso para los mismos mecanismos de almacenamiento. Algunos de los grandes gigantes como Amazon, que justamente sus procesos principales de venta están basados en la logística, utiliza procesos de Big Data para encontrar cuáles son los caminos más eficientes. Ciertamente que para lograr algunos de los temas de optimización también se pueden echar mano de temas de inteligencia artificial que quizá ahorita Patti pudiera platicarte algún ejemplo, pero es súper común y hay muchísimos ejemplos de casos de éxito, este Mercado Libre, eBay, Amazon, Walmart, casi todos los grandes jugadores que tienen movimientos de logística, FedEx, etcétera, todos están utilizando Big Data para hacer procesos de trazados de sus mejores procesos de rutas, de tiempos, de horarios, etcétera. Entonces que hay muchos ejemplos al respecto sobre la parte de logística, ¿no? Sí, gracias Ricardo, así es, vas a encontrar muchos, y aquí de qué depende el tipo de información adicional que yo puedo utilizar, ¿no? Como dice Ricardo, puede ser que alguien utilice el clima, ¿no? Entonces voy enriqueciendo esa toma de decisiones mientras la información que yo logre recopilar, pues enriquezca esa toma de decisiones. Entonces, sí, definitivamente, y no es, hay una solución, habrá, y habrá mejoras, ¿no? De las aplicaciones que existen actualmente, entonces depende de la cantidad de datos, y evidentemente esa cantidad de datos va a ir creciendo y puedes conjuntarlo con las nubes el día de hoy están así y hasta las puedo utilizar para predecir el tráfico el día de mañana, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que depende de la cantidad de información que tú utilices y que siempre serán perfectibles y mejorables, ¿no? Gracias. Hay todo el concepto de logística 4.0, hay una nueva maestría que se llama transporte y logística, pero no tiene la profundidad, es como más, ya es más de conocimiento de las tecnologías, aquí sí entras a desarrollo, a diseño-desarrollo, allá tiene otro enfoque, es más el conocimiento de extremo-extremo de la cadena de suministro, incluyendo nuevas tecnologías, pero regresando un poco a la pregunta, las grandes corporaciones de logística como DHL, entre muchos hay modelos en donde están capturando información de las bases de las redes sociales, que se está diciendo de los mismos sistemas de transporte físicos que traen, capturan datos y esos los suben a su centro de datos, el nuevo modelo de logística es un centro de datos que recupera toda la información tanto de los clientes, proveedores, transporte y redes sociales en tiempo real y capitaliza, ese es Big Data, capitaliza usando algoritmos de inteligencia artificial para rutas óptimas, para reducción de consumo de combustible, para reducción de accidentes, entregas a tiempo, o sea, destapan estas tecnologías nuevos paradigmas en esta nueva economía, entonces, es tan grande, es tan grande que no nos damos abasto y hay muchas aplicaciones y bueno, también es otro tema que podríamos hablar en otra ocasión, Big Data e inteligencia artificial para logística, así como lo dijimos ahorita para química y farmacéutica, sería interesante y bueno, por ahora, Karina nos está llamando así como para ir cerrando o cerrar y bueno, agradecidos por que ustedes permanecieron hasta el final y encantados de bueno, agradecer a Patty y a Ricardo y también al equipo Karina, Julieta, David, a todos, pues habernos acompañado y también quedamos abiertos a dudas también, los correos fueron presentados y bueno, digamos, nos podíamos quedar aquí mucho más tiempo pero también hay que descansar y bueno, ya saben, estas dos maestrías son esenciales, son nuestras más avanzadas de vanguardia, tenemos otras, pero bueno, muchísimas gracias por asistir y pues estamos a la orden, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, de verdad, como dice el doctor César por su presencia, por el tiempo, por todo lo que nos han dedicado, quiero hacer mención también que nos acompaña hoy Luis Cervantes que también los ha estado invitando y es parte de alguna manera también de unir, de estar ahí apoyando y gracias a todas las personas, ya no me pusieron de dónde nos acompañaban, pero sé que varios son de los tecnológicos, el Tecnológico Nacional de México, así que pues bienvenidos, un gusto tenerlos por aquí y ya saben, si nos acompañan también de los países que luego se suman, gracias también por seguirnos, síganos en redes para que vayan viendo que van a haber más eventos como este, paneles también de otras maestrías, de otras áreas, Liverpool que también hoy nos acompaña, muchísimas gracias, Ceba Logistics que también está con nosotros, Coppel que también se sumó a invitar a todos sus empleados, recuerden que tenemos becas especiales para ustedes en cada uno de nuestros convenios, los invito a que se sumen a estudiar con unir, ya vieron que nuestros coordinadores y directores son, la verdad, muy buenos, muy dispuestos, eso es lo que buscamos, ¿no? Están aquí justo del Tecnológico de la Gustavo Amadero, así que bienvenidos, nos encanta tenerlos, seguiremos haciendo más eventos tanto presenciales como en línea, muchísimas gracias y bueno, esperamos haber respondido todas sus dudas, cualquier cosa estamos también vía mail como mencionaba el doctor, muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, hasta luego.